¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita de Raynao junto a Tiny llamado Rodhead, ¿vale? Un temita que se estrenó hace cuatro días y que hace cuatro días está en mi lista de reproducción de reacciones, ¿no? Donde guardo, pues, los vídeos a los que voy a reaccionar, pero que, pues, por H o por B no lo he traído antes y he llegado, pues, cuatro días tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, como siempre se dice, y poquito más que añadir. Os recuerdo, como siempre, que podéis suscribiros, podéis darle like, podéis ponerme un comentario sobre qué os ha parecido el videíto y poquito más que añadir, ¿vale? Vamos a reaccionar a esto, que tiene muy buena pinta. A ver qué tal. Vamos allá. Está producido por Tiny, ¿vale? O sea, que podemos esperar un sonido completamente histórico. Un sonido buenardo, ¿vale? Ya partiendo de esa base, el sonido, a nivel de eso, no va a haber ningún tipo de problema. Va a ser épico. Y por parte de Reinao, pues, vamos a tener algo muy bueno también. Ya, ya, o sea, sin haber escuchado el tema, ya os lo adelanto yo. Vamos a ver. Pensaba que se iban a chocar los coches. Lo que os he dicho, a nivel... Sonido brutal, y a nivel fluidez, a nivel tal, buenísimo también, ¿no? Cositas, cositas. Y es cierto, es cierto que a Reinao no la he traído nunca al canal. O sea, creo que nunca hemos reaccionado a nada de ella, a no ser que haya sido una colabo o algo así. Pero creo que un tema en concreto de Reinao no lo hemos traído nunca. Cosa de la cual me arrepiento, porque sé que es muy querida y que hace cosas muy chulas. Así que, pues, ya lo tendremos en cuenta para futuros vídeos, la verdad. ¡Ey! ¿Cómo? Están pasando cosas en ese coche, ¿eh? Cuidado. Están pasando cosas. Bueno, en este vídeo voy a tener que poner el más 18, ¿no? Un poco. Bueno, cositas. ¿Quién lo entendió? Lo entendió, ¿no? ¿Quién lo entendió? Lo entendió. Tiene barras chulas, ¿eh? Tiene barras no a nivel tan underground y tal, sino barras muy curiosas. Déjame tus manos de tatuaje. Como rollo de apretar y tal, ¿no? Un poco. Bueno, cositas. A ver, un momento. ¡Ay! Ese filtrito épico. ¿Viene? ¿No? Aquí esto me da como la ligera sensación que está un poquillo mal encajado, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Porque es como que de repente me desentona un poco de lo que viene siendo el patrón en sí, el tempo. Pero no suena mal, no suena mal, pero tampoco bien, ¿sabéis? Suena espectacular. Seamos realistas, es un temita guarrote, ¿vale? Es un temita guarrote. Pero... Bien. Sorprendente para bien, la verdad. O sea, es un tema curiosete. Es un tema curiosete. Que no voy a decir que sea el mejor tema del universo, pero creo que es curioso y diferente, ¿no? Suele ser... Este tipo de temas suelen ser más enfocados del hombre hacia la mujer y en este caso pues es al revés, ¿no? La mujer haciéndole cosas al hombre, cosa que... Pues está guay, está guay para mi gusto. Está chulo, así que... Bien. God. Aprobado. Aprobado.